¿Cómo están querido grupo? Vamos a estudiar Parayat al-Shavua. Parayat Ekev es la perayá que vamos a leer esta semana. Tercera perayá de Sefer de Barim. Libro de Mucha, Emuna. Vamos a concentrarnos en los dos primeros versículos. Si pueden agarrar Jumashim o tienen Sefer de Torá, agárrenlos. Vamos a analizar. Leo, leo, hacemos las preguntas y analizamos. Parayat Ekev es el capítulo 7, versículos 12 y 13. Capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice así. Vea ya. Ekev tishmeun etamishpatim. Y será. Ekev. ¿Por cuánto? Sí. Van a tishmeun. Van a escuchar mis leyes. A ele. Estas leyes que les doy. Ushmartem. Y las van a cuidar. Va asitem. Y las van a hacer. Otam. A ellas. O sea, si van a escuchar mis leyes y las van a cuidar de hacerlas. Ve llamar a Yemelo eja, leja. Esta brit. Entonces, Yem también va a cuidar sobre ti de cumplir el pacto. Ve et a gesed. No solamente el pacto, sino la bondad que le juró. Pero está claro que aquí quiere analizar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos promete. Presten atención que hay tishmeun etamishpatim. Tenemos que ver qué significa. Que se traduciría como escuchar las leyes. Pero la pregunta que si lishmoa también significa algo más. Después dice si van a cuidarlas y la van a hacer. O sea, que hay escuchar, hay cuidar y hay hacer. Muy bien. Por lo segundo, Dios nos promete dos cosas. Nos promete cuidar, cumplir su pacto y su bondad. Y también nos dice que se los prometió a los patriarcas. Interesante también que dice que nosotros cuidemos. Y a Yem también va a cuidar. Muy bien. Y también tenemos la palabra clave de la pera ya, Ekev. ¿Qué significa Ekev? Que se traduce por cuánto. Si vas a hacer esto. Muy bien. ¿Comenzamos? Vamos. Directo al grano. Ekev. Saludos a toda la gente. Saludos a Ecuador. Ahí puedo prestar atención a lo que está escrito. Ekev. La palabra Ekev también significa huellas. Huellas, cuando uno camina, deja huellas. Entonces, ¿qué significan las huellas? También las huellas son de cada paso. Ekev significa el paso. El paso que uno... ¿De dónde viene la palabra Yaakov? El talón. ¿Se acuerdan? El talón, el pie, el pie va pisando, va dejando huellas, va dando pasos. Entonces, uno podría decir así. Ekev tishmeun. En cada paso que hacemos en la vida, debemos hacer lo que dice Calpazuc. Escuchar, cuidar y cumplir la Pizbot. Muy lindo. O sea, ¿por qué utilizó la palabra Ekev? Porque me está diciendo que es lo que debo hacer en cada paso que doy en mi vida. En cada huella que voy tomando, en cada vez que voy apoyando mi pie, debo prestar atención a lo que Hashem me está pidiendo. De ahí puede venir la palabra Ekev, ¿está bien? Ekev suma, muy interesante el valor numérico, Ekev suma 172. La Kuf suma 100, la Ain suma 70 y la Bet 2. ¿Algún 172 que se acuerden? Tenemos uno muy famoso. Las palabras de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos tenemos 172 palabras. Entonces a lo mejor está insinuando, si vas, por cuánto que vas a escuchar lo que yo te digo, y de dónde sale todo, toda la Torá, todo lo que Dios nos pide de los 10 mandamientos. ¿Y cuánto suma Ekev la palabra? 172. ¿Qué está insinuando? Las 172 palabras que te entregué en los 10 mandamientos. Si vas a cuidar, y de ahí sale todo. ¿Está bien? Entonces tenemos dos explicaciones en la palabra Ekev. Una, en cada paso que damos en la vida. Otra, las 172 palabras de los 10 mandamientos. Y podemos agregar lo que dice el famoso Raji, que dice que tenemos que prestar atención a las misbots más importantes y a las que a veces no pensamos que son tan importantes. O que a veces como que no les prestamos atención, como que las pisamos, como que no les prestamos atención. A esas también tenés que tener mucho cuidado de cumplirlas. Tres explicaciones. Las misbots que no son tan famosas o tan importantes, cuídalas bien. Los 172 palabras de los 10 mandamientos. Y cada paso que damos. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Escuchar las leyes? Interesante que aquel tema son los mishpatim. Podría haber dicho misbot, jukim. Mishpatim tiene que ver normalmente con las leyes sociales. Mishpatim tiene que ver con las misbot más del hombre al prójimo. Mishpatim es un desglose de todas las 613 misbot. Todo tengo que cumplir, todo tengo que cuidar. Igual interesante. Aquí hablo de mishpatim. A lo mejor me vas a acordar también para allá mishpatim. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Tuvimos primero los 10 mandamientos para allá titró y enseguida vino para allá mishpatim. Y es interesante, aquí dije que el Ekev insinúa los 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos salen todas las leyes. Y van a escuchar los mishpatim. Todas las leyes, todas las 613 misbot que salen de los 10 mandamientos. Perfecto. Tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vamos de... Hay tres cosas que nos pide. Que escuchamos las leyes, que los cuidemos y que lo hagamos. Entonces entiendo que hay tres cosas que Dios me pide. ¿Qué es lo más fácil de explicar? Hacer. ¿Qué dice? Hacer. ¿Qué es hacer? Cumplir. Ponerme el tefilim es hacer. Cumplir el shabbat, comer cayer, eso es hacer las misbot. Pero no alcanza con hacerlas. Porque presta atención que también dijo escuchar y cuidar. Bueno, uno dice, bueno, escuchar. ¿Cómo la voy a hacer si primero no la escucho? Entonces la palabra escuchar significa, si van a escuchar lo que yo les digo y lo van a hacer, obvio, primero tengo que estar predispuesto para escuchar. A mí me parece que la palabra escuchar no solamente significa escuchar. La palabra lishmeun significa estar predispuesto a escuchar, a obedecer. O sea, primero, como que el pasú me está diciendo, si vas a estar predispuesto a obedecer a Dios. Lo primero que tengo que estar es, porque hay gente que no está predispuesta. Le decís, esto es lo que Dios quiere de ti. No, yo no me interesa. No, 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 no. Bueno, primero la condición es que, fíjese, todavía no cumplí, todavía no hice, pero voy con un alma que quiere, que quiere, que apuesta a lo que Dios le pide en la vida, que quiere escuchar a Dios. Entonces podemos traducirlo como escuchar, como queriendo escucharlo. ¿Se entiende? Queriendo escuchar a Dios. No que no quiero escuchar, que no quiero escuchar lo que Dios pide. No ese ateísmo contra. No. Una persona que tiene la voluntad, que es humilde, que sabe bajar y que quiere. Y si le demostrás que la Torah es verdad, lo que más quiere es cumplirla. A veces puede ser que tenga dudas, que no, pero él está predispuesto. Estamos hablando así. Entonces, primero, la primera condición, que esté dispuesto a escuchar. Perfecto. La palabra de ayer, ¿no? Muy bien. Es en tema de obediencia, de sentimiento, de agachar la cabeza, de saber que Dios es lo máximo. Esa es la primera condición. Está la condición, que es el punto tres, que es lo harás. Pero tengo en el medio, Ush Martem, y cuidaréis. ¿Qué es cuidar? Ya me dijo hacerla y ya me dijo escucharla. ¿Qué es cuidarla? Cuidarla no es solamente hacer la misba. Cuidarla es de qué manera la hago, de qué manera la cumplo. O sea, Dios me está pidiendo varias cosas. Me está pidiendo que esté predispuesto a escuchar. Está bien, el yajas, mi disposición, mi sentimiento hacia la palabra de ayer. Todavía no cumplí, pero estoy dispuesto. Después me está diciendo, obvio, que eso me lleve a cumplir. Hacer la misba. Pero hacerla, hay dos maneras de hacerla. Hacerla automáticamente y la hice. No es que no la hice, pero no presté atención. No la hice con cabaná. Ush Martem es hacerlo con buena intención. Hacerlo con cabaná. Allá me está pidiendo las dos cosas. No me está pidiendo solamente que la haga, sino que la haga con amor, que la haga con sentimiento, con temor y amor a Dios, con respeto. El entendimiento que hay en la misba. La intención que hay en la misba. Todo eso entra dentro de la palabra Ush Martem. Ush Martem. ¿Se entendió? La condición que Dios me pide en el versículo es que esté predispuesto a escuchar la palabra de ayer. Que eso me lleve a hacer lo que Dios me pide. Que vaya a hacerlo, que ejecute, que haga la misba. Pero no solamente que la haga. Hacerla es la palabra Asitem. Tishmeun es la palabra escuchar. Pero hay otra palabra Ush Martem. Lishmor. Cuidar. Hacerlo con cuidado. Prestando atención, ahí metemos el amor a la misba. El temor del respeto a Dios. El entendimiento a la misba. Dios quiere todo esto de nosotros. ¿Perfecto? ¿Quién nos promete si hacemos todo de esta manera? Allem ve llamar. Y te preguntamos, ¿por qué dice de nuevo la palabra ve llamar? Porque si vos Ush Martem, vos cuidás la misba, Allem también te cuida. También cuida de cumplir el pacto y la bondad. ¿Por cuánto que lo hiciste de una manera tan ideal? Allem, también Allem se va a comportar contigo de manera ideal. ¿Cómo? Va a cuidar Allem, Lejá, va a cuidar lo que te prometió. ¿Qué? El pacto y la bondad que le juraron los padres. Porque hay dos cosas. A mí me parece así. Va a cuidar dos cosas. Va a cuidar también el pacto y también la bondad. ¿Qué diferencia hay del pacto y la bondad? A mí me parece que hay niveles. Hay un nivel que yo puedo cumplir la misba, no tan prestando atención con cuidado. Y también Allem cuidaría lo que te prometió. O cuidaría a lo mejor el Brit. ¿Está bien? Dios te prometió que si va a ser el camino de la Tora, te va a recompensar. Está bien. Pero hay dos niveles. Hay un nivel, la palabra Brit y la palabra Gesed. Brit es darte lo que te mereces. Hiciste cuatro, te mereces cuatro. Gesed es más. Darte más. Pero ¿por qué Dios me daría más? Y a mí me parece que la clave está en cómo cumplir la misba. Yo puedo cumplir la misba o en la azot, hacerla, o en el ismor, con cuidado, presta atención, con amor, hice la misba. Si hice la misba con amor y con mucho cuidado, entonces Allem me promete mucho más. Gesed, no solamente lo que me merezco, sino más. Por cuanto que vos hiciste de más en el cumplimiento, entonces Allem también hace de más en la recompensa. Pero también está el nivel uno. Hice lo que Dios me pide. Entonces, Dios te da lo que te mereces. Darte lo que te mereces sería Brit. Cuida el pacto. Te cumple el pacto. Gesed es más. Es darte más. Pero una iría a otra. Es como que el Pazuc tiene dos niveles de cumplimiento de misba. Un nivel más simple y un nivel más profundo. Al nivel más simple, Dios te recompensa con lo que mereces por hacer el cumplimiento simple. Y a nivel más elevado, Dios te recompensa por cumplir la misba de manera más elevada. Me parece que la palabra está insinuada en la palabra llamar, pero cuando dice llamar, que Allem cuidará, dice el Brit y el Gesed. O sea, yo diría así, si no hiciste con Ushmartén, si vos no lo hiciste con tanto cuidado, Dios te cumpliría el Gesed. Pero, ¿por cuánto que lo hiciste, Ushmartén, llamar no solamente el Brit? No, perdón. Si no hiciste con tanto cuidado, me vuelvo. O sea, si vos lo hiciste, lo hiciste de manera simple, entonces Allem te promete el Brit. Perfecto. Pero si lo hiciste con más cuidado, está insinuada en la palabra llamar, Dios también te da el Gesed. Te da de más. ¿Se entendió? No sé si fui rápido. Resumo. Dos niveles. Hay niveles de cumplimiento. Nivel simple, hacer lo que Dios me pide. No me pidas tanto la intención, el sentimiento. Hice. Hice la misba. Soy una persona obediente. ¿Merezco recompensa o no? Sí. Dios lo prometió. ¿Cómo se llama esa palabra? Brit. ¿Qué es Brit? Pacto. ¿Qué es pacto? Hiciste A, yo te doy A. Hiciste B, te doy B. Te lo prometí, te lo cumplo. Perfecto. Nivel 2. Dios, hago la misma, pero cuando hago la misma, investigo, profundizo, la hago con mucha intención, con mucho amor. Ah, guau. Hiciste la misma en un nivel superior. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? No te voy a dar solamente lo que te prometí, sino te voy a dar más. ¿Cómo se dice más? Gesed. Es Gesed. Está insinuado en la palabra que a Yem Shomer et Abri, veta Gesed. Ahora, ¿por qué? Lo que le prometió a nuestros patriarcas. Ahí podemos agregar que ¿por qué le juró a nuestros patriarcas? Nuestros patriarcas no hacían solamente lo justo. Nuestros patriarcas hacían muchísimo más. Y por eso Dios quiso recompensar a los hijos de los patriarcas, de Abraham y Jacob, a nosotros, el pueblo de Israel. Pero nosotros podemos ir en un nivel simple o podemos tratar de ser también, elevarnos como Abraham y Jacob, si nos elevamos como ellos. Y merecemos también mucho más, como el Gesed. Por eso dice que le jurá a tus patriarcas, porque a los patriarcas le prometió también Brit y también Gesed. Si se acuerdan del famoso Pazuc, Dios promete un Gesed por miles de generaciones. ¿Qué promete por miles? ¿Por qué por miles de generaciones? ¿Por qué tanto? ¿Por cuánto que Abraham y Jacob hicieron tanto? Entonces Dios le promete a ellos muchísimo más. Pero miren cómo dice. Leoabay. ¿A quién? ¿A quién? Más, más. A los que me aman. Los que me aman merecen más. Si él me ama, yo lo amo más. Si él me ama poquito, lo amo poquito. Si él me ama mucho, lo amo mucho. Efecto, espejo. Y ese es el nivel. Entonces tenemos en estos dos Pazuc fantásticos, espero que se haya entendido porque es muy profundo, vimos, desglosamos la condición y la recompensa. Vimos lo que Dios quería de nosotros y lo que Dios nos promete. Vimos que en cada paso, 172 palabras en los 10 mandamientos, también las mitbots que no prestamos atención tanto, en cada paso que damos en la vida, prestemos atención a lo que Dios quiere de nosotros. Que cuidemos, que escuchemos, que hagamos la mitbot y que las hagamos con amor. Tres niveles. También Dios me promete, a nivel básico, recompensa básica, a nivel elevado, recompensa elevada. Como nuestros patriarcas, porque ellos llegaron a un nivel muy alto. También la palabra mishpatim acá es clave. Mishpatim, interesante, son mitbots normalmente deben Adán Lajaberó. Dijimos que viene después de los 10 mandamientos, todas las leyes que tenemos que cumplir en la Torá, pero también me hizo prestar atención. Nunca había prestado atención, ahora preste un poco más de atención. Que mishpatim normalmente son más mitbots del hombre al prójimo. O sea, aquí me está dando un musar, me parece Dios, que es muy importante que preste atención a las mitbots del hombre al prójimo. Bueno, espero que les haya gustado. Shibur de Parayata, Yabuab. Ahora vamos a seguir con Shiburim Demirab, Sonen Ibrit. El que puede entender, se lo recomiendo. Al fin y al cabo, todo lo que yo les enseño es de ellos, es de los Rabanim. Y especialmente, uno siempre tiene sus Rabanim principales. Así que, les mando saludos y Shabbat Shalom.